Buenos días clase Hoy vamos a hacer lazo para la Atención, Juana, pasa por la dirección Ok chicos, vengo de una veda, Lenny Dígame, me apunta todo el que se porte mal, ok Ok Lambona vieja, venga mi gente, vamos a hacer hand and shake Ay si, ay si, ay si Carlito No, pero esto es increíble Profesora, se portaron todos man Se quedan todos sin recreo Chivata vieja, sin gracia Y saquen una hoja que van a hacer una caligrafía Déjame despertarme bien sin dejar líneas Luis, ya tú estás listo Sí ma Y la ropa nueva que yo te compré Es que yo la quiero guardar por el 31 ¿A qué te me la pones corriendo? Que tú sabes que ya casi el tío tuyo está llegando con la chismosa mujer que tiene Luis, ven, abre la puerta Ya voy Saludo Sobrino Pasen, pasen ¿Cómo estás cuñal? Pero ¿cuánto tiempo? A ti no te voy a saludar, yo llamo contigo por teléfono Igualita mami Siéntese, déjame terminar de preparar la mesa Por fin está asimilando todos los cuernos que le pega a mi hermano Ya vamos a comer Luis, tú no, vete para la mesa los muchachos Está lindo el arbolito, cuñi Gracias, gracias Pero está un poco pobre, cuñi No hay problema, cuñi La próxima vez viene lo de con usted ¿Y qué es, muchacho? Luis ¿Qué pasó? Despiértate Te dejé el dinero arriba de la mesa Ok ¡Lui! Ya voy Ya, vámonos Gracias, Leopoldo Si ella me hubiera quedado en mi casa Denme un kipe y un refresco de 15 No hay refresco, amiguito Son 25 Se me quedó el dinero Bueno, siguiente ¿Y qué te pasa, mío? Que se me quedó el dinero y todo el mundo está comiendo Está feo para la foto tú, mío Mira, mira, está Pepe está comiendo Hablamos mañana, mío ¿Y qué te hicieron en la escuela? Nada, que se me quedó el dinero y tengo hambre Es que tú no más quieres tener esa computadora ¡Ya, Milen! ¿Qué pasó, ma? Coge 500 pesos de ahí para que te vayas a comprar la ropa al 31 No me lo tienes que decir dos veces, ¿no? Damari, pero yo estaba primero que ella Mi amor, profe, yo he despertado a Damari esta mañana Mi amor, déjame decirte que yo llame a Damari anoche ¿Sí o no, Damari? Está de aquí, está muy lleno No le hable la cabeza a ella ahí, por favor Amiguita, ven Mana, corre, vamos para la Duarte Que más me dio 500 pesos Está todo mía, yo te caigo allá Está todo, mana, yo te espero aquí Mana Tú no estabas jugando, mana Cuando dijiste que venía de una vez Camina Camina Pero y lo, concho Vamos, nenete Con tu asombra, ¿no, mi loca? No le pares, ven Bueno Amigo, ¿cuál es el meneo? No, chao, fue algo incómodo ¡Pea, la pe... ¡Pam! Mana, a los cuartos ¡Luis, te falta mucho! ¡No, ya voy! Pues vámonos Cuando llegue a un mal puente La tienes que tirar de una veo y te Tírala, corre ¡Ya! Sí, doña Pues camina rápido que todavía tenemos que ir a comprar las uvas Vamos a entrar aquí, ven Comprame un champú Diablo, pero la verdad es que ya tú no sabes qué pedí, camina ¿Algo más? No, solo eso ¡Feliz año nuevo! Gracias, mi amor, igual ¡Luis, camina! Ya, Frey, si ya llegamos, te falta mucho ¡No! ¿Te pusiste los panty rojos? ¡Sí! ¡Cinco, cuatro! Corre, ya estás empezando a contar Coge la maleta y coge la suba Uno, dos ¡Mi maleta no cierra! ¡Feliz año nuevo! ¡Por ti es que uno nunca viaja, Luis! Sí, vecina, nos vamos mañana Así te va Mira, tú no sabes nada, yo hasta los minutos lo cuento Date teo por mí Pero claro, mía Luis, acuérdate que nos tenemos que levantar temprano Bueno, mía, te tengo que dejar, acuérdate que tú no viajas Usted sabe, vecina, me le echo un ojo a la casa ¡Luis, levántate! ¡El vuelo a las cinco! Pues lo mismo tanto, estamos tarde, muévete Ya, Frey, si ya tú tienes todo listo Sí Ah, ok, Luis, ya vámonos Bueno, déjame tirarme una foto ¿Y cuál es la tiradera de fotos, muchachos? Y ahora ya estamos llegando Y esto está vacío Luis, me busca la maleta Voy Se extenderá el toque de queda a las doce ¡Ay, gran poder de Dios! ¿Qué pasó, ma? Que el toque de queda lo pusieron a las doce, muchachos Ya nadie no puede venir a buscar, ya esto no va a poder dar teteo Gracias, Leopoldo, por la bola, cuides Hablamos mañana, ¿ok? Qué bendita sé Oye, ma ¡Pero tú estás loco, joe! ¿Y qué fue, doña? ¿Cómo tú me vas a asustar así? ¿Y esa galletita? ¿Túyas son? ¿De verdad? Sí Yacho, mami, tú te pasas Lo que yo quiero saber es cuándo tú compraste galletas o mandaste a comprar galletas Pero tú no me tenías que decir que había Luis, Andrés, déjame la bradera, por favor, y vétame para tu cuarto Luis, Andrés, ¿cuál es el meneo? No, mami Luis Dime Alita, te acabamos por el mundo del juguete Llama Date tranquilo, me vas a poner la cola Ok, voy a hacer pipiar lo que tú terminas Luis, muévete ¡Ya voy! Yo fui por donde pueda Cállate y apéate Luis, apéate y camina No puede callar, que está mal ante la gente Buenas tardes, mi amor Nosotros tenemos una cita con el doctor Dubán ¿Buenas para vacunas? Sí Ok, síganme Camina El doctor viene ahí Gracias, mi amor Después Hola, ¿cómo están? ¿Y por qué estamos llorando? Ñoño, querido doctor Si sigue llorando, te lo voy a poner yo y te Tú me deja de llorar, que mami se va a vaquillar Agáralos los pies, agáralos Gracias, doctor Está bien, también se me cuida Tú y yo llevamos a la casa, pasado Muchacho Aguantate temprano, que mañana vamos a comprar los útiles Despiértate Ya yo te despierto ¿Y tú despiertas tan temprano? Doña, pero ya no dormí la noche entera Ya no vamos Siguiente cuando una enfermedad, para ver quién te va a atender Oíste Me baño y no vamos Mami, muévete ¿Y qué? ¿Ya estoy lista con el meneo? Luis, busca el carrito Toma Déjalo ahí Dos cajas de palillos ¿Pero esto es para la escuela o para la casa de la profesora, Luis? Para la escuela Muévete bien, que el motorista ya está afuera Coge una mochila Corre, corre Luis, ya tienes todo listo Ah, sí Ahora sí Ricky, dame un número ahí ¿Y qué ha pasado? Muévete que la roba son cinco pasos, mi abuela ¿Y cuál es el meneo? ¿Qué te salió? Espérate Ayuda Corre, corre ¿Están peleando? ¿Cómo que están peleando? Es increíble Rachel, pasamos contigo Así es, aquí nos encontramos en el famoso colmado La vitamina donde a una banquera le atracaron Lo cabello ¿Cómo te sientes? Al que me rebosa con la mala vale que me la devuelva por la buena Yo conozco a todos los tigres aquí, ¿ok? ¿Qué se siente ser un héroe? Esto va a salir en televisión Hola, ¿qué es lo que? ¿Puedes explicar lo que vio? Que yo ahí lo grito, cogí mi pistola y salí para afuera ¿Pistola? Digo, la pistola es mi primo de la jabón Él dijo que tiene permiso Ya vamos a dejar de hablar de lo que pasó ¿Cómo tú te llamas? Volvemos con... Des ¿Qué es lo que? A mí me mandaron aquí para comenzar a trabajar Ya me leí, ¿verdad? Esa misma Ellos que te mandaron me imagino que tú tienes experiencia Porque yo no estoy por joder mucho hoy Bueno, mi experiencia Da la vuelta, ven, para que aprendas a usar el sistema Amiguita, déjame y te digo Estos cuartos son regalados Lo único que yo te voy a enseñar a ti es poner la quiniela y la nacional Porque ya no vendemos los tetas ¿Y tú te estás quejando? Las recargas tú solo le das aquí y aquí Y solo vendemos de claro y de viva Claro y viva Antes que se me olvide Cuando viene mucha gente y tú no estás por trabajar Tú le das aquí y tú le dices que no hay servicio, ¿ok? F2, ok, ok No se te olvide, el cliente siempre tiene la razón Bueno Ok, tengo mi cartera y mi teléfono Hablamos mañana Ok, cuídate Dame una recarga No hay servicio ¿Cómo que no hay servicio? Pero usted será loco que no hay servicio Bye No hay servicio No hay servicio ¡Saludos! ¡Louis! Pero yo estaré hablando sola, ¡eh, coño! ¡Ya voy! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Caminada, nada! Vete a abrir la puerta. Ok, ya voy. ¿Quién es? ¿Y tu mamá? ¿Usted qué viene a cobrar la lámpara? Porque ya no está aquí. No, yo soy de la luz. Tú tenías que decir eso desde el principio, papá. ¡Má! ¿Qué es, Louis? Aquí están los tigres de la luz. ¡Ya voy! Ella viene ahí. ¿Qué pasó? Es de la luz. ¿Cuántas televisiones tiene? Solo tenemos una en la sala. ¿Y la caca con la que tú dices que no prendan? Porque jala mucha luz. Una. ¿Aire? No, no tenemos aire. ¿Y el del cuarto de mamá? Vete para allá adentro, desgraciado. Bueno, gracias. Gracias. ¡Louis, toma! Después que termines te quiero bañar en el costado. ¿Qué pasa con este muchacho? ¡Louis! ¿Estás viendo una película? No me digas que tú estás viendo Vainas de Misterio de nuevo. No, yo estoy viendo otra cosa. Bueno. ¿Qué tú querías? No, ya déjalo. Ok. Vamos a ver si me va apagando todo eso y te me acuerdas. Mami, ¿no está la parte más buena? Ya te hablé. Déjame pensar en algo bonito mejor. No, yo tengo miedo. No, yo tengo miedo. Yo tengo mucha deuda y trabajo mañana. Vete, me de ahí. Si te ha gustado este video No olvides darle like Suscribirte al canal Aquí en la descripción te dejaré El canal de Youtube de Luis Y su Tik Tok Bye